hola chicos como están en el día de hoy aquí en y en chicos vamos a ver un episodio de asesin creed y vamos a ver si es que este es el preciado final o no me faltó una sola hoja del code que no se entrará la verdad que ni siquiera sé cómo se me ocurre pasado la verdad tal vez debería ser esto último solamente pegar un vistazo a cada ciudad y revisar porque solamente una una revisadita y por ejemplo aquí ya voy a ir por ejemplo a san marco pero voy a mirar una por arriba y ver porque guardes que nos muestran la página del code siempre y voy a ir así de uno en uno viendo en qué se quedó porque hay una ciudad que se quedó una a una entonces de acá desde arriba vamos a poder ver dónde puede estar ahora a veces el barco eso no es necesario la verdad ya por lo menos a ésta primero voy a hacer de hacer tres cosas porque pero ya la vieron ya ahora lo malo es que está bien lejos de todo o sea y está cerca de otra acerca de otra otra ataraya que es el festival aquí es donde matamos a alguien a uno de los ganes Oh, que fuerte Como unas mentas, yo Son Mentas naturales Son muy fuertes, ¿no? Solamente una página en Codio, no es nada Nada, nada, absolutamente nada Dejarla sería un pecado En serio Está allá Ahora, está bastante lejos Así que voy a nadar No más Imagínense Imagínense Debojé tantas para que no tengan las todas Solamente es una Ni siquiera es como que Se va a ver un poco lento así a veces Porque tengo unas cosas abiertas Así que se vean A ver El otro que marca es el barco Porque el barco también te lleva A montárselo Pero nosotros no vamos a ir Así que Nosotros vamos a No sé si le pegué rebotar, ¿no? Pareciera como si era un rotador Lo importante es que después Cerca de este De este Codio Encuentre un lugar donde Encuentre un lugar donde Puede irme rápidamente O sea No un bote Sino uno de estos tipos Que diría Que diría No sé No sé Lo entiendo Tu ovo Puede que sea Pero ¿Dónde Está tu Escondido ¿Cómo se Cuidado Su Hora Ya Bueno Ya Bueno Ya Bueno Vamos 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 Dicen que esa maquina hace maravilla con los testículos, no se te escucha bien Eso fue lo que escuché yo recién Hace maravilla con los testículos ¿Cuántos guardias hacen falta para matar a un solo hombre, escucharon eso? Hay que escuchar atentamente los comentarios de la gente De la gente Dice páginas... Dice cifra la página con obviamente... Miguel Ángel, supongo Bueno, esa es la última atalaya Que está acá... 30 de 30... Bájate ahora mismo... Puedes subir aquí... ¿El? El? No lo sé Percibirlo El? Deja No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Debería ir a ver esas atalayas. O sea, debería acercarme ya y sacarla. Me va a caer y me va a morir. O sea, me mostraron más atalayas. Yo no sé cuántas voy, la verdad, pero eran 73. Ahora están acá cerca, así que las voy a sacar nomás, chicos. No sé si valga la pena, la verdad. Pero como lo he estado haciendo con todas estas juegadas, supongo que terminar de hacerlo no va a cambiar nada. Ahora nos va a ocupar un poco de tiempo, obviamente, dentro del episodio, pero no creo que sea mucho, la verdad. Y yo creo que la misión esa que ya nos queda en el montachelo es, creo que, uh, no, fuck, 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 creo que es la misión final. Creo, estoy seguro. Oh, entonces hay que pegarse. Está pegando bastante, un segundo. Tu cosita. ¡Suscríbete! ¡El asesino se encuentra en este distrito! Ahí están hablando de mi pirogar, hijo. ¡El asesino se encuentra en este distrito! Una hoja. Estaba en la pluma. ¡Se ha asesinado a familias enteras! ¡Que ha matado a padres delante de sus hijos para luego matar a niños también! ¡Es un monstruo! ¿Por qué soy un monstruo, güey? ¿Por qué la gente habla así de mí? Yo no soy un monstruo. Yo no mato familias enteras, güey. Me parece una injusticia lo que hice. ¿Me trata de monstruo? ¡No, pero bueno! La idea es solamente... ¡No, me jodas! ¡Qué verga, güey! ¡No irás muy lejos! Detesto... Detesto el hecho de caerme, güey, cuando estoy subiendo en una atalaya, güey. En serio, güey. Voy a tener que pagarle este tipo para que diga que soy un lindo, hermoso pitufo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube, sube! Quiero terminar esto de las atalayas rápido, en serio. No quiero hacerlo... Hacer una... Largo esta pared. Ahora... Bueno, ahí hay un barco. Eso me relaja. Ahora, aquí lo que no me relaja es que... Por lo menos para bajar este tipo de iglesias, o bajar este tipo de lugares... No hay forma. O sea... Simplemente te tiras... Y ruegas a Dios para agarrarse un poco más abajo. Es la única forma. Que muchas veces no me sale. Muchas veces me tiro, no más. Y no me fijé en cuál atalaya iba, güey. O sea, cuál era el número. Porque eso también es importante, fijarse en el número, loco. Ni siquiera sé cuál es el número de atalaya. Son... 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 Son 73. Si no vas... Setenta... Y... Uno... No serían las últimas, ¿me entienden? Serían... Simplemente... Esta sería como... No serían las últimas, por fin. Bájate, Stronzo. A los intrusos me los cargo, Pazzo. A los intrusos me los cargo, Pazzo. Stronzo. Me gustaría preguntarle algo a un italiano. Supongo que es... Supongo que es italiano, ahí, güey. Que es Stronzo. Y volví a ver... No volví, no vi, ¿no? No... No vi cuáles eran los que me faltan. ¿Cuántas voy? No me dijo. Ah, 71. Ya no voy tan mal. Ojo. Entonces... O sea, faltan dos. Están ahí. Así que... Voy a... Hacer algo que rápido. Deberían pagado al otro niño. No. Se va lo más rápido que una ramera. Más... ¿Qué dijo? Se mueve más rápido que una ramera. Algo así. Hermanito... No tengo tiempo en este momento, pero te voy a apagar. Te lo juro que te voy a apagar. El domo informa de que pueden matar palomas a su ojo. El domo informa de que pueden matar palomas a su ojo. Ya, bueno. Tenés que... No quiero pelear, en serio. ¿Por qué me hacen pelear? ¿Por qué? ¿Por qué me hacen pelear? Pérdida de mi puto tiempo. ¿Qué quiero? No digan hasta algo que no quiero. No me haces tu robota. ¡Está allí! ¡Está allí! ¡A por él! Es como la forma más fácil de todas, ¿no? El... Ahora al ataque, mi viejo grupo. La forma más fácil de todas es picar una bomba de humo al suelo, obviamente. Y los distrae, y los mata. Es algo como... Pero no puedo capar, porque... ¡Justo ahí! ¡Dale! ¡Mucho cuidado! Ese tipo sabe bien lo que se hace. ¡Ya le veo! ¡Joda! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! Pero juro que no quiero hacer esto. O sea, no me gusta. No me gusta. A ver, me gusta pelear. Pero, en estos casos, no tengo ganas de pelear con nadie. No tengo ganas, no tengo ganas de pelear con nadie. ¿Por qué...? ¿Por qué buscar...? ¿Por qué buscar peleado? ¿Por qué generar esto? ¿Entendés? ¿Cuál es el fin? Al final prefiero pagarle al tipo que hable bien de mí, ¿sabes? Tengo un 175.000 y no los voy a gastar en la vida más 50.000 que tengo en la villa y que ni siquiera los he recogido porque ahí están estoy perdiendo plata todo el tiempo ya me lo han dicho como 10 veces y es que me estás regalando plata eh... puta, pero... ya no necesito ese dinero, ¿entiendes? es como un poco... ilógico recogerlo la verdad pero me falta esta y una más todo lo que me falta para completar todas las atalayas para completar todas las atalayas de ases inscritos y esta es la última y esta es la última y ya no hay más y aquí, bueno, tampoco hay dos como bajar así que hay que rogar a Dios que te tires y te agarres antes de caer de algo ahora si veo por ahí a un tipo que está hablando mal de mí lo voy a apagar porque... porque más es la vida más... me quitan la persecución encima ¿dónde está? está... está a este lado eso son los difamadores famosos difamadores eso se llama tengo que encontrar la forma de cruzar si no me equivoco así que no me equivoco me equivoco así que no me equivoco hay otro lado así que se llamó que me equivoco qué hay es una fácil que se llamó lo que está Me equivoqué, me equivoqué Y va a oscurecer Creo que este juego no tiene ciclo y día y noche Me parece Me encanta que existan este tipo de cosas Este ya es el último Se va a sincronizar todo Todos los marras prácticamente Ya, listo Esta es la última atalaya De toda la weá de mierda Entonces prácticamente este episodio hemos hecho Hemos sincronizado las 73 atalayas que teníamos juntas Y ahora Ya ha hecho eso Teniendo todas las páginas del code Y toda la mierda Faltaría solamente Ir a agarrar ese bote Y volver a A donde estamos Permiso Y si el tipo corre siempre corre porque es como una espía Una weá de mierda Aviso a todos los ciudadanos Debido a la necesidad de recaudar fondos Tras la reciente campaña En defensa de los intereses de la república en el extranjero Que ha establecido un nuevo impuesto O sea, no está hablando mal de mí Pero pensé que... Mal de mí Pero pensé que le podía pagar de nuevo para poder... Pensé que tal vez le podía pagar Pensé que tal vez le podía pagar Medardo de San Polo Medardo de San Polo Medardo de San Polo Medardo de San Polo Mi asco Mi asco Entonces este es el que me lleva... A Montiachelo Así que eso chicas Eso va a ser por el video Ya saben suscríbanse Dejen like Comenten Bajo el video Compartan el canal Y los veo en un próximo episodio Y los veo en un próximo episodio Antes de irnos Vamos a hacer lo último Pequeño Último Que es hablar con el... Nuestro tío Y ver qué nos dice A ver si es que es una... Una visión O qué mierda Voy a aprovechar y sacar la plata que está ahí Para no seguir perdiendo plata Se imaginen Me pide un millón de valores Y he estado perdiendo un montón de plata Todo ese tiempo sin recogerle... El baúl Ah, miren Parece que aún tienes que traducir todas las páginas del Códice, sobrino Ve a ver a Leonardo y que él dé sentido a su contenido Solo así podremos empezar Parece que aún tienes que traducir todas las páginas del Códice, sobrino Ve a ver a Leonardo y que él dé sentido a su contenido